¡No, tío! ¡Foi, no! ¡Foi, no, tío! ¿Por qué quieres, hijo? Madre mía, tío, pero esta gente está todo el mundo hablando. Los tres clones de Enrique San Francisco. Sentado aquí. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Vete a Foi! ¡A Foi! ¡A Foi! Vamos a morir todos. Me parece que conoce el Raimon. Sí. Tu amigo. Yo voy hasta el final con él. Ya, pero no es cosa nuestra. Uy, no te escucho nada. Ese tanque está destruido. Va a estar destruido, se acabo de verlo disparar, coño. Ha hecho payum, payum, con... Payum, payum, payum. Partillería. Ah, es nuestra, es nuestra. Camarada, tomo yo las trinchas de aquí de la izquierda. Enten las ventanas ya. Vale, es que ha tirado granadas al recinto. Nos van a venir, eh. Y hay otro tanque a la izquierda. Ya, ya, ya estoy viendo. Tengo el nivel 10. ¿Me puede tirar un camión de suministro al medio? Hostia, no es un tanque, mierda. Tanque, tanque, tanque. ¿Cómo que estoy...? Ah, pues sí. Es un tanque pesado. Estoy solo, cabrón, eh. Me ha estado con el payum grande. No me puedo mover de aquí, tú. Va, me la juego, ya está, tío. Uff. Tanque, se ve... Tengo un tío, tengo un tío, tengo un tío aquí. Camarada, tengo un tío. Mira, tanque. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Aquí. No, mierda, no me ha dado tiempo. Ni puto caso. No le hagas ni puto caso. El Lodge ese es reventado. Bien. Ay, que te doy. Ay, que te doy. Ay, que te doy. Ay, que te doy. Ya, ya. Ya, ya. No, no. Yo sí. Eh, ha caído algo por aquí. Cógelo, a ver si no hace boom. Vale, vale. Cuando antes, alguna orden. Disparar y no llorar. Matarlo, matarlo muy fuerte. Duro con ellos. Mucho boomo, por favor. Venga, rosea, coño. No tengas miedo, vamos. Ahí mismo. Palerjka, palerjka. No, no vuelvas, no vuelvas hacia mí, cabrón. Como que no. Pero alto, tengo aquí. Aquí. Ahí lo lleva. Eh, me tomo un minran en punto. ¿Qué te da? Te mueres. Te mueres. Te mueres. Van Diagonade en cinco, eh. Cuidado, granada. No van seis, no van seis. Ah, es de humo. De derecha a izquierda. Mierda. Tanka a la izquierda, tank a la izquierda, eh. ¿Qué pasa? ¿Alguien entonces para el tank? Yo tiro yo. Se ayunará. Eh, camarada. Podéis abriros a la derecha ustedes para cubrir la cara. ¿Qué fue? Que nos vienen de frente. A la izquierda en el S. Eh, veo un OP ahí delante. Sí, sí. Y aquí peña, eh. Queremos a Irge detrás del punto. Dentro del punto. Ah, en el centro, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. O sea, estamos perdiendo el punto anterior, tío. De verdad. Eh, Solomeo, montate un Garry ahí, si puede. Sí, en cuanto caiga el punto. En cuanto caiga el punto, ¿vale? No importa acercar. Vale, tenemos ahí, a la derecha tenemos tanque. Ah, es nuestro, nuestro, nuestro. Para aquí. El Ronca de Mallorca, no, por favor. Por favor, el tanque que está en carretera. Tira pa'lante que nos, nos podemos cubrir contigo. El, el, va a tocar conmigo. Estoy en punta, tío. Es que estoy solo aquí. Viene toda de carretera. Ya me está aburrido. Solo de observación. Me cago en la cita. Aquí hay días que no te, hay días que no te echen, eh. Pues ya. En E5 y limpio un poco. Tengo una MG conmigo, palerca. Joder, tío. No se puede asomar uno por la puta izquierda. Nice. Yo salgo con el, con la Sachi también, por si acaso. Yo me ocupo de poner el Garry. Yo salgo, pongo Garry. Eh, y vosotros dediquéis a los tanques. Cerca, ¿vale? Pasó un canteo. Cubrís, cubrís a palerca y palerca, boom. Garry son puestos. Sigo sin la visual del tanque, eh. Está aquí, está aquí. Yo lo veo. ¿Dónde, dónde? Pinelo, pinelo. Vale, vale, vale. Lo tenemos. Vale, tenemos el tanque. Vamos, palerca. Veo una sombra de tanque. El resto de vosotros iros hacia esta dirección, ¿vale? Que por ahí viene infantería. Cubridnos. Oigo el camión, oigo el camión. Aquí, aquí. Es un día que viniera Laura, la verdad. Vale, le he desmontado a la gente. Sí, sí. Lo tuyo, palerca. Lo tuyo, lo tuyo, vamos. Sí, sí, yo voy. Vale, vale. Tres minutos para que... Ah, ¿eh? Tú con estás, eh. Vale, velca, lo tuyo, coño, a lo tuyo. Estamos... Estamos quedando como posible, eh. Por favor, decidle a vuestros... Vale, unos muertos. ...es ingenieros que monten un... Curso, que si no... ...está girando el tanque. Y si alguien... No, 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 está apuntando, está apuntando para los otros. Justo... Vamos, calerca. Vamos, 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 vamos. Ocupárate de la infantería Utiliza el humo para cubrirte ¡Tírale, tírale, tírale! ¡Vamos, vamos, vamos! No, no, vamos, Cor Asegura los tiros, cabrón De culo por aquí, izquierda, izquierda Vente izquierda, vente izquierda Cuidado a la derecha, tanque Nos están flanqueando descaradamente, eh Por la derecha, porque no hay nadie ahí No, cabrón Os tiro suministro para que montéis un garril Por el lado izquierdo Estamos ahora mismo entre dos infanterías Y el tanque, eh Espera, estamos ocupándonos de él Voy a intentar darte uno, es que tengo aquí gente Eh, por él o por ahí Estoy vendiendo infantería por el pin Venga, que le están dando, vamos, vamos Por la zona de... Opi puesto, Opi puesto Cerca de donde he puesto los suministros, al lado de la casa Tengo un ataque a mi lado Sí, Laura, Laura, ¿puedes venir desde aquí? Viene ahora nuestro support Palerka, por favor, Palerka, ocúpate, por favor Tienes munición por 105 Vale, el tanque lo estamos cociendo Venga, vamos Cuidao, cuidao, cuidao Perdimos puntos, tío A defensa, imagino No, 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 ataque Coño, que salimos en el HQ de la izquierda Hostia, hostia, tanque, tanque Tanque en la avanzadilla de carretera Armas automáticas Vamos a jugárnosla con el IG, ¿vale? Vale, salí, salí, salí Tiene el IG, redeploy el que no esté muerto Dos segundos Detrás del Pantera viene todo el ejército Venga, venga, largalo, largalo Detrás de la casa, detrás de la casa Tiene una granada Tiene una granada Salimos en el IG Vamos Estamos tomando, aguantad Vale, están muertos, están muertos Los he hecho pa'pilla, eh, los he hecho pa'pilla Vale, vete hacia mi marco de movimiento A ver si puedes encontrar el Gary No me he dejado por distancia Pone el otro A ver si un poquito pa' atrás Si Dios quiere, os quito las gracias Joder Es clave que ataquemos esa parte, ese 8 No veo Estoy yendo para allá, Fox Alerca, te necesito aquí, eh Ya, ya Atento a los que estáis en defensa Por detrás es al sur, ¿no? A carretera Sí Vale, quitando a Gary del siguiente punto Vale, quitando a Gary del pre-cap Quitando a Gary del pre-cap, eh Y estoy tirándome hacia el Gary que me habías dicho, Fox Si quieres marcarlo en donde estoy yo, por si acaso no me da tiempo No, no, no Intenta quitarlo, es que ahora mismo estoy jodido Si, no, no, tenga yo, tenga yo Por si acaso Vale, voy a quitar las cosas Vale, un OPI quitado Un OPI quitado Dos OPI quitados Cuidado porque ya está dentro de la casa Está ahí el enemigo por la carretera principal Tres OPI quitados Tres OPI quitados Viene gente Viene gente El Tiger está yendo hacia el punto El esquina Sao Cuidado por aquí ¡Garri fuera! De suministro que está cayendo En la colina de otro punto de la marca Todos los que estáis en defensa Pasar Gary que me ha montado ahora a la esquina Sao Tenemos un puto Tiger aquí, eh Porfoy Sí, sí, aguantáis Aguantad lo que se intercede en carretera Con una granada no le hago nada Aunque esté jodido, ¿no? Salte, salte, salte Tira, tira, tira Corre, corre Que viene fantería Y pasa a atacar Tenemos El Tiger, la cartera y otro tanque Tiger destruido Curva fuera Reza porque pueda poner esto Aprovechad el Gary Si o si ya, eh Aprovechad el Gary que está en mal sitio Pero joder, es un Gary Gary de fábrica de Corvú Vamos al ataque De aparecer, de aparecer Con Vigar Está muerto Mierda, tío A mí, tío Ah, venga, avanzad, avanzad, avanzad Vale, mantén los tanques atrás Joder, pero Tienen muy cubierta la zona Ya Hostia, tío Y encima están quedando caña ¿Te da tiempo para otro, Opie? Eh, no Claro, pues algún Gary que está en foy Pues hay un Gary aquí No, ya no Perdemos curva, tío Lo perdemos Sí, sí, sí Aguantad donde estáis Seguí aguantando Esa marca de tanques Están actualizadas Joder Eh, Tigre del Nino eliminado ¿Cómo? Buena, buenísimo ¿Cómo? Mierda, mierda, tío Joder, no puedo ponerlo, tío Te voy a tirar Granada hace humo, no granada hace norte Me lo han quitado Me lo han quitado ¿Tambulones? O sea, nada, vas a ponerlo, te lo han quitado Sí, sí Ha sido Un poco considerado, de verdad Va, tío, no paro de cargarme aquí, gente Necesito ayuda, tío Necesito ayuda Yo estoy de camino A unos 200 metros Sí, pero espero que tengas la casa cubriéndote lo que hay en medio Creo No puedo, tío Aguantad mucho aquí, eh Vienen los Charlie ¿Estás fuera? ¿Qué? ¿Estás muerto? No Eh... Ahí sigo aguantando el cabrón Ronca, manda a tu patrulla a protégelo Vale, espera, espera Tiene un puto camión, tío Y... Espera Llegan camiones de suministros a carretera Tira humo como cabrón, eh Necesito ayudar Todo el mundo La ayuda está corriendo por aquí por el medio del monte Que verás Viene un camión por la izquierda Camión por la izquierda Que va a ser llegar y volar Casi Estaba a 50 metros Se ha hecho capuz Muerto Me he cargado la mejella al camión Va, aquí me estoy haciendo de oro La mejera buena Segundo tigre eliminado, comandante Otro fuera No Uff Lo pongo otra vez Copy Van para adelante, he pasado la trinchera Hay gente en la trinchera ya No Jones, Jones, Jones Me han matado, me han matado No podía aguantar mal y encima Bueno, pero hay gente Dos muertos Hostia, ya han puesto un OPI ellos Vale, fuera ¿Por qué no bombardeamos el Garry ese? Se quedan sin nada en curva No parece un... ¿Quién sabe? A lo mejor sí, a lo mejor no Mira a ver si localizáis los tiros Por la carretera principal que no hay nadie, eh Que soy un espano Antes he llegado casi sin problema Descuenta la bachita tuya, eh No sé Hostia, el bielco ha muerto Hay que salir de aquí, eh Hay que salir de aquí Tiraos al suelo e iros por ahí Eh, infantería derecha, infantería derecha Se ha metido detrás de eso ¿Oíis el camión? Es nuestro ¿No? Sí, sí Pues se lo van a follar Vienen por los dos lados del Garry No, tío, no Está muerto, está muerto Sí, sí, pero hay más gente Joder Voy a seguir esta línea para colocar un OPI Voy para allá o... ¿A quién dispara? No, yo, no, yo no Tiene pinta de tanque Me escapo, me escapo, me escapo Ocúpate de él Vale, hay un Garry, lo estoy quitando Quitando Garry Ya saben que estamos aquí, eh O sea que moveros Vale, me he cargado el camión Y lo han reventado Ya, Vlad Para que veáis Tenemos infantería en el Garry Artur, Artur, a la derecha Mete granada No, ya sé dónde estaba Ya sé dónde estaba Por aquí Sí, ah Vale, muerto Vale, amigo La casa, la casa destruida Me cago en la puta, tío Corre, corre Eh, ronca Sigue estando ahí el Garry Que has marcado Acabo de matar tres Y viene cuarto Tienen coche de suministro En la casa, la casa Canzobre Canzobre en la casa Sí, sí, sí No, no hay nada Aquí ya no hay nada Vale, aquí la marca cuando pueda Por favor Gracias Están intentando cascar desde Curvo Muerto, muerto Hay un tanque aquí, eh Estoy de MG Hacer su presión No tengo nada Necesito un anti-tanque ¿Papable meterle un Asagel o no? Sí, sí, sí Claro Yo creo que realmente ni se ha costado, eh Hola, se la ha llevado tú Tiene que estar ahora mismo cagado Le tiro ¡No! Buenísima, buenísima Buena, buenísima, tío Vaya tiro Uf, qué susto me ha olvidado Van a colocar un Garrison Alerka, tira para la derecha un poco Para mi marca de Garry Detrás del tanque hay uno Detrás del tanque hay uno, he dicho Ten cuidado que tiene mucha infantería a la derecha El tanque que está andando en punto Muy cerca, Jones, algo muy cerca Detrás de esa casa, eh Detrás de la casa, detrás de la casa ¿Qué casa en la que estamos nosotros? No, aquí, aquí Está aquí enfrente Hacer fuerza aquí Por esta zona, para que no nos lo quiten La casa, la casa, Jones Jones, en la ventana Algo en mi cuerpo Aquí, en mitad de la curva occidental En mi... Es que justo en mi cadáver Porque es que están aquí todos Todos los enemigos están aquí dentro Y claro, aquí estoy... Para que no hagan ningún opinión Me estoy jodiendo Me está cubriendo sus suministros ¿Qué parte? ¿De verdad? A la casa Claro, en la casa Sí, sí Están a la mente, tíos, en dentro de la casa Eh, no veo un pifo Estoy disparando a ciegas Eh, artillería, mete... Me ha puesto la marca, eh, nos tienen... Los de ocho, tengo una tierra Alto, 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 no dispare Uy, def, altos, millaos Dos coches Intenta montar garza Puta ventana Marca, márcame, Ayo, que no me veo las ventanas Vuelo Marquame una ventana Vale, cuidado, que está cayendo artillería Hay uno ahí Ah, no, coño Vale Me la juego, eh Me la estoy jugando En la puerta de abajo también Eh... A saltar la casa, a saltar la casa A saltar la casa Voy a dar la vuelta para... Casa limpia, casa limpia La hemos tomado Vale, perfecto Casa limpia Eh, tira su... Camión, camión de tropa Vale, ya está, ya está Muy buena Everest, muy buena Y otro camión Otro camión Everest En mi ping O sea, lo marco Es de suministros Te va a... Otro garrison destruido Vale, perfecto Vale, iros ya Iros ya Que yo tengo que poner un garrison Cobra por la retaguardia, ¿vale? Mientras yo me quedo para poner el... El garrison ¿Laura, en serio? Eh... De la casa que hay a la izquierda Del tanque destruido También hay infantería Eh, disparos Son nuestros Es Jones, joder Avanzad, avanzad ya, cabrones Avanzad Ay, que me quieren demorir ¿Qué hacemos, comandante? Vengo... Me los puedo acabar, eh Limpio de momento por delante ¿Dónde andas? Eh, soy King Como tiene que estar Eh, mirad Refligan el garrison que te va a montar Asho Me ataca por detrás con él Repite, por favor Eh, Asho va a montar un garrison Hecho Refligan con Eddie, salve Tiro granada al recinto De detrás Y sigo por el lateral Sigo por el lateral Vale, he visto Sí, 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 sí Uno muerto Tengo garris, tengo garris, tengo garris No, me han pillado, tío En mi cuerpo, en mi cuerpo A ver, a ver Comandante Marca en mi cuerpo garrison En mi cuerpo exactamente Estoy en el recinto trasero De... De la fábrica Qué buena la virgen Qué buena, tío Me parece increíble, tío Que... En defensa, tío Abrito, no Vaya ahí todo en fila Que... Vale Tiro granada Ya me he perdido el stock Eh, camarada Tío, cabrón Bueno, ve limpiando desde ahí Ve tirando para atrás Ve limpiando Que después de llegar aquí Tenemos que ganar la vuelta, ¿sabes? A meterte en ese... O que vamos todos a la defensa O vamos a buscarse a... Sí, sí, ahí lo has dejado No, no sé No, pero este es nuestro Es un tanque nuestro Sí, 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 sí Es aquí Hay aquí gente ¿Están tirados, camarada? Bueno, ni de coña O sea... Le tiré una granada, parezca Lo perdemos, tío Lo perdemos ¿Vos podés actualizar La marca de tanques, por favor Cuando podáis Ay, que me he tirado Por donde no era Era un tanque, sí Bueno, pues se ferí Hemos cumplido